Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cómo yo lo bailaría? Solo que en esta ocasión, en vez de hacer el ridículo solo, lo voy a hacer guiado. Exacto. No es que yo voy a hacer el ridículo, ya yo hago bastante ridículo cantando. Pero René baila un poco gracioso, para no decir otra cosa. Entonces, hicimos un live. Hicimos un live y escogimos una cantidad de canciones raras. Ustedes dijeron, mira, aquí está. De hecho, muchas de estas canciones en mi vida las he escuchado. Me las arrancas como tú lo sientas, para ver la espontaneidad. Y luego, espontaneidad. Espontaneidad de Spotify. En esta tienes tu guía, que es el marciano. Vamos a invitar a lo que hace el marciano. A ver. Mueve por aquí, que es Jewish. Hacienda palabra. ¡W lama, tu güc energías! Muéve por aquí. ¡N2020! ¡Dame tu güc energías! ¡Dame tu güc energías! ¡Dame tu güc energías! ¡Dame tu güc energías! ¡Dame la verba! ¡Dame la verba! ¡Dame la verba! ¡Dame la verba! ¡Bienvenido a la cripto! René Marciano te ayudó mucho Porque no se mueve así como tropical Sino que tiene un movimiento Es un movimiento como... René Marciano Cubido Papa, vamos a ver Música Las mujeres van a agradecer eso ¿Tú bailabas esto chiquito? Siempre baila el perrito Y lo bailaba encantado de la vida Debo decir, ojalá encuentres algún video Que sales bailando eso Bailaba así y le encantaba Y él pensaba que se te estaba comiendo Así que haz honor a ese momento histórico A ver, si ustedes saben como es el baile del perrito A ver, si ustedes saben como es el baile del perrito ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mirad! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Hemos vuelto! Después de haber limpiado el desorden de Andreina ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, ¿y quién es el papá? ¿El sacaleche? Bueno, pero un poco más ídolo. Es un poco raro, ¿debo decir? La tetita es un clásico de Wendy Zulka. No la he escuchado. ¿Qué? Y de la Tigresa del Oriente, y de El Fin Hasta el Fin, y de Tongo. Y de Israel. Qué bonito es Israel. A las mujeres nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Pollo, pollo, pollo. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Pollo, 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 pollo. Ella al final dice polla así como para que nadie se dé cuenta Polla ¡Ay! ¡Diga morir! ¡Qué fuerte esto! Yo no puedo creer que ustedes mataron ¡Gusta el pollo frito! ¡Pero eso fue de la buena! ¡Gusta el pollo frito! ¡Gusta el pollo frito! Y sale con los pollos, vean eso por favor ¡Polla! El huevo mío 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 está prendido Como un soplete Los llamantetes Y es un machete Que se desmete Por el boquete Por el boquete ¡Ajá! ¡Se prendió! ¡Este huevo se para Camila! ¿Qué dice? ¡Si este huevo se para Camila! ¡El huevo se para Camila! Quiero un tema tuyo, Daniela Quiero parar mi disco Está muy bien, mira Es que los artistas del futuro no van a cantar bien Y no van a ser canciones así tan elaboradas O sea, te vas a quedar sin trabajo Pero podrás ser mi manager Me parece... ¡Polletito! Jacky Caquil ¡Jejeje! ¡Sí, qué, por favor! ¡Dale, dale! ¡Dios, me caí más fácil! Eso se llama Salsa Choque, hasta donde yo tengo entendido. Vamos a ver qué es la canción que supuestamente bailan los colombianos con la selección cuando meten gol. ¡No! ¡Sí, qué, por favor! ¡Cómo fue? ¡Sí, qué, por favor! ¡Dale! Adiós, Adiós, Adiós... ¡Pap, apap! ¡Mira, sos señorita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Misante con el román que está ahí! ¡Suéltame! ¡Pap, apap, apap! ¿Cómo se bate el gusano? A ver si de repente es otro descubrimiento como el pollo frito Oh Dios, siento miedo Todo muy estético para alimentar nuestras caras ¡Muena el gusano se mata именно así! ¡Muera Ibarro M xem! El gusano se mata así 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 ¡Muera Ibarro M banal! ¡Es Cata volador! ¡ download! Ella es Cata, ella es Cata Ellos son panameños Ellos son panameños Saluda Cata, saluda Cata Bueno, hemos terminado por el día de hoy Con este recuento de videos ¿Por qué te ves tan blanca? ¿Por qué lo eres? ¿Por qué no has ido para la playa? Sí, y lo más a la playa que nadie Exactamente, porque ahora vive en... Una playa Entonces, bueno, ha sido un placer para nosotros Cansarnos de esta manera Porque realmente quedé cansado Como si diré, en el algol En el algol En el algol Ok, en el argot popular venezolano Estoy mamado Pero ha sido un placer bailar para ustedes Yo espero después que no lo edites y yo en este video Que no lo hayamos hecho tan mal Porque yo en la Street Boys me sentí en la sexta La sexta, la sexta, la sexta Ellos sonaron cinco, ¿no? Yo soy la sexta Y como hoy en día Pues las mujeres están en búsqueda de sus derechos Seguramente habría una sexta Backstreet ¿Por qué? ¿Por qué van a ser un boom boy band nada más de hombre? Pues no, pues Aquí estamos Me pueden llamar, no tengo problema Exactamente Bueno, muchísimas gracias Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que esta es la parte donde yo les digo Que dejen los likes Y que comenten Y que una vez vayan dejando canciones Para un tercer capítulo Y vayan dejando canciones raras aquí Muchas gracias por los aportes musicales Que nos hicieron hoy Ay, sí Sí, entonces bueno Nos vamos a ver en el próximo capítulo Bye Mira, casi Y te desaparezco Dale, dale Dale Y hasta un próximo capítulo Hasta un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!